¡Oye! ¡Oye, Don Efe! ¿Cómo estamos? Aquí andamos a Chaiti, el más bello. Aquí es Chaiti, el más bello. Aquí andamos a 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 Chaiti, el más bello. Por algo, sí. Los que caigan. Obligadamente me había tenido que desaparecer. Sí, gente. Se había ido para el United States, este chaiti. Ajá. Pero nueve, digamos. Como se fueron ustedes. Falteando. Ah, sí, sí. Nueve días que no anduviste con nosotros. Nueve días, mira. Sí. Nosotros sentíamos un gran espacio, Chaiti. Me imagino. Sentíamos un gran espacio. Me imagino yo. Ah, bien. Bien sentíamos un gran espacio. Todos los días le decía yo como dijo que era mi esposa. Ajá. Yo ponía el pensativo así. Mi esposa más. Estaba en la marcha. Y me decía ella, como yo no sé. Ah, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa, mi amor? Y era mi amor, le decía yo que ya casi me rodaban las ladras. Y más así, yo. Como sentí mi casa. Ya mi amor, le decía Chaiti. Es una gran falta. Pues siempre yo puedo decirte. Ni sé cuándo va a venir. Ni le escribí a uno ni nada. ¿Y cuántas veces me escribiste? ¿Cómo está Isabel? ¿Cómo está la niña o algo? Este... ¿Cuántas veces me escribiste? Esperate que termine. Ajá, esto termine. Este... Yo y ella me miraba así como cocaido. Ajá. Sí. Como dijo David. Si vos la cara es hipócrita. Entonces este... Aquel pesar mío. Aquel corazonada. De que Isaitia... Aquel gran vacío. Aquel gran... Gran espacio al solo. Y entonces yo dije yo... Es hipócrita realmente. No, dije yo. Nosotros realmente dije yo... Y ya la conclusión de que... No somos nada de esto. De que sin Isaitia nosotros... Nosotros... Prácticamente... No vemos la cara. Hasta la cara es hipócrita ser. Estamos jodidos. ¿Has hipócrita ser? Eh... Yo... En mi sueño lo veía. Ajá. Hasta soñabas con él. El pobre Chahistien. Yo es lo que más pesar me daba. Ya lo veía el puro cacaste. Ajá. ¿Y qué fue? En la mañana... Bueno, en la mañana fue sorpresa mía verlo. Ajá. Teníamos... ¿Cuántos días no velo? Nueve. Nueve días. Ocho que hay. Nueve. Sí, nueve. Digamos que nueve viene en la tarde. Entonces... Este... Yo... Ya casi lloraba en la mañana que lo vi. Se la viene por otra vez. Algo biónico. Ajá. Porque... Y veo ese cuerpón que venía allá. Y dije... Chay tía tío. No rebajó mucho. Ajá. Ajá. Un poco más cholo tonto. Digo. Ajá. Ajá. ¿Vos pensaste que viene más grande? Ajá. Todas las caras. Ajá. 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 No, pero viene un poco más cachetón. No, igual. Ajá. Ya está. Me falta yo decir. Sí, pues sí. Y yo este yo decía. Más la edad. Acá ya se empulló la lenda ya vos. Ajá. Ya. Ya va a ser el billete. Ya va a estar. Hace poquito le agarró el toro entonces. Sí, hace poquito que viene yo salvo. Y es que ya está más cholotona vos. Ya está diferente ya. Ya está un poquito más gordita. Ya está saludable ya. Vaya. Entonces este día... La fregó manzano. Ajá. Ya está ahí se cuenta yo a Miguelito. Yo como siempre pensaba. Ah, ya. ¿Cómo que? ¿Qué mes van a hacer? Fecha. Todo junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. En marzo. En puro verano. En puro verano. Va a aparecer casi al mismo tiempo las embrionadas que nos van a quedar preñadas ahorita. Primero dios. En marzo también. ¿Qué van a aparecer primero las embriones? No, porque este es embrión primero. No, porque ya tiene siete días. Es verdad. Es cierto. Es verdad. Entonces vos. Ajá. Bienvenido aquí a sacar la vaquita. Porque como nos va a mover. Sí. Se fue para la siembra, dice. Se fue. Él tiene que andar ahí sembrando, dice. Tiene que andar ahí dando. Eh, pero ¿qué falta? Los dios techadillas. Y a los suscriptores también. Sí. A los suscriptores también. Ya ni a los suscriptores. Bien, bien. Ya ni me mencionaron donde andaba. Bien, bien, bien. Ah, no. Eso no. No te digo. No te digo. No te digo. No te digo. No te digas. No puedes. No te digo. No te digo. Porque las críticas pues. Vaya. Entonces ahorita este especial. Por donde andaba. Sí. Porque nosotros vimos una vez. Si. Andaba haciendo deligencia. No. Estaba enfermo usted, no que las niñas le habíamos operado. Nosotros. Si, antes que me fui para allá, pues allá la tenía en el hospital, en el Bloom, ya me estuve, digamos, ocho días, ocho días de sufrir, muchachos, digamos, estuve. Y miren, aquel está viendo la plática de él, ah, sí, parando las orejas, nueve días estuve a la niña, nueve días, metidos de manzano, y entonces nosotros, mira que la niña ha sufrido también, pobrecita, ya, nada, hemos sufrido más nosotros. Sí, sí, he sufrido más, yo ya tenía un sufrimiento, sufrimiento así, desahogaste, joder, desahogaste, joder, desahogaste. No, había tristeza que me ha tenido en mi corazón, pero ya cuando mamá me dijo, yo te llamé, pero no me contestaste, ajá, ajá, me sentí que me cayó una llamada, vaya, esa fue, entonces me dijo mamá que iba a venir, yo me iba de vigia y vigia. A mí me había dicho que iba a venir el martes, lunes, pareja, lunes, me dijo, ah, pero no, 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 entonces vaya, los fuimos a pescar, yo con aquel pesar en mi corazón. Ahí andábamos nosotros, cada bocado que le pegábamos, nos acordábamos de chahitía, 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 chahitía. Enciende el más bello y vi esa sorpresa yo, en el grupo de nosotros, este que está echando agua, el tornudo que le agarró y entonces le hizo agua a la saliva porque estamos hablando de pupusa. sí, eso es, entonces, este, yo sé, aquel, sentía que el corazón me volvió al puesto cuando vos mandaste el mensaje que era el grupo, como no tenemos igual al grupo, ajá, sí, el grupo, el grupo en vida, en vida de versión, en vida de versión. entonces dije yo quiero chaiti y aquella gran alegría que sentí yo cuando me dijiste que estabas en la casa dije mañana lo vamos a echar uno ahí con chaiti oye que estaba sonriente y vos si no hombre y vos pero que sudada lo hemos pegado en esa pesca es que es un gran ejercicio si no hombre muchachos no se pierdan los videos casi pesca, reloj y aventura y agarramos dos libros pero es que es que muy tarde lo fui a chaiti y venimos muy temprano si porque mis abuelos empezaron a salir es que como mis abuelos cuando mis abuelos yo le andaba contando que cuando vamos con chaiti mis abuelos le agarran unas cosas que vamos, que media vez el no agarre a no hombre no es que estuvo peleando con david la madre conmigo no, primero conmigo que dijo que no iba a agarrar ni uno yo es que el juez de la idea el juez de la idea de que una vez cada uno íbamos a estar levantando a ver quien agarraba mas quien es el mas salado se vino el de primero agarró como cinco agarró como cinco si y yo y agarramos y que yo que no vas a agarrar y que vos no te tengo fe no hombre y que vas a levantar y levantar últimamente y llego a la mitad, llego a la mitad y no había agarrado pero ni uno no hombre le dio la vara a david y allí le había agarrado la matata no más yo no quiero tomar la vara yo no quiero la vara le dio a david y nosotros ahí haciéndole barra haciendole barra hacálele grencha que no es que a vos te toca yo no quiero y cuéntame que si y que si es el y le dice o le dice a david ay david este crees que allí hay o si david le dice hagámoslo para jark ya después le dice que no, que no, que vamos mejor y si David le dice que si, o que le dice que no, que no lo hagan el de Misael le dice que si, que se lo hace, el se lo va, lo va a hacer él tiene que llevar a la contraria él dijo que mejor le quedaba callado ¿para qué? ¿para qué le preguntaban y no le decían callar? si, si no, si y es cierto va a caer, va a caer va a caer, va a caer vamos a caer, los palos es el último, que está los tamarindos ahí, ahí están todos pero ya tenemos un gran montón todos ellos debe pasar el bosque yo tengo que, yo tengo unas 8 bolsitas si, el bosque no está en vaina todavía si en vainas no, no, no es veritas salto a mi ejercillo, no ah, es que no ya van a estar peludos, así, no, es que se seca no es como que los de los mete a la ref y los hace la bolsita ahí, no, de estar, pero yo tengo el pelo en la ref no, pero yo también tengo unos que otros en la ref pero tengo ahí afuera los sacamos todos y los echamos en bolsitas así como es para que el tiempo yo no he tenido tiempo para estar sacando sacamos todos hay un gran puño ahí hay unas dos aquí yo como 40 bolsas y miramos como yo hice las bolitas chiquitas así solo para el fresquito del rato no por cada usada para el fresquito del rato yo ya libra los hice solo y entonces así y yo los tengo bien bonitos los vemos en el próximo vamos a volver en el próximo vamos a bajar la vaca ahorita y aquí andamos con Chaiti aquí andas con todo ya Chaiti ya lo prometió que ya no vuelve a andar con Chaiti ya no vuelve a irse como las emergencias ya no vuelve a andar parando por acá entonces nosotros entonces los que nos suicidamos Chaiti por favor no lo vuelvas a hacer no Chaiti es un balinazo nos vemos en el próximo muchachos vamos 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 vamos